Los cuentos de Peppa la Cerdita. ¡Saltemos juntos! Hoy, Mamá Cerdita se va a pasar un día de relax al spa. ¡Oh! Lo siento, Mamá Cerdita. Debí cerrar antes hoy. Estoy... resfriada. Estaba muy emocionada por mi día de spa. ¿Por qué no hacemos el día de spa en casa? ¡Oh! Es una gran idea, Peppa. Peppa siempre propone buenas ideas. ¡Hola, señora Mami! ¡Bienvenida al spa! ¡Oh! Peppa convirtió el comedor en un spa muy especial. Primero, vamos... ¿Qué se suele hacer en un spa, Mami? Se suele empezar con un vaso de agua con limón. ¡No hay problema! Le traeré un poco de agua con limón, señora Mami. ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! Gracias, Peppa. Es la limonada más sabrosa que he probado. ¿Qué sigue? Ahora me daré un baño de pies. ¡Bien! ¿Qué es eso? Es un baño solo para los pies. ¡Bien! ¡Hora de darse un pequeño baño para los pies, señora Mami! ¡Vamos, papi! Peppa y papá cerdito preparan un baño de pies casero. Esto nos tiene que servir. Esto es muy relajante. Peppa lo convirtió en un baño de todo el cuerpo. Aquí tiene los botes que ordenó señorita Peppa. ¡Debes tener burbujas y juguetes en el agua! ¡Maravilloso! ¡Se lo diré a la señorita Liebre! ¿Qué sigue, Mami? Bien. Es hora de un masaje. ¡Aquí! Recuéstate en el sofá y te enseñaré cómo se hace. A Peppa el masaje le da costillas. ¡Tu turno, Mami! Son muy diferentes a mis masajes normales. ¡Es un masaje Peppa especial! ¡Chuchu! Bien. Lo último que haremos es una mascarilla de lodo. ¿Qué está? ¡Hicha de lodo! ¡Sí! Un lodo especial de spa que es bueno para la piel. La verdad, no sé si tenemos lodo especial de spa aquí. ¡Tengo una idea! Peppa siempre propone muy buenas ideas. No necesitamos lodo de spa si tenemos charcos de lodo. ¡Sí! Son mascarillas de charco de lodo. A Peppa le encanta el día de spa. En especial se incluye saltar en charcos de lodo. ¡Cielos! ¡Qué bocina tan fuerte! Hoy, Peppa y su familia están en un crucero. ¡Hola a todos! ¡Vamos a bordo! ¿Listos para el recorrido de seguridad? La oficial, la señorita Liebre, ha venido a mostrarles la seguridad del barco. ¡No puedo esperar! ¡Yo sé algunas cosas sobre botes, ¿saben? Yo creo que haré un recorrido por las tumbonas. ¡Diviértanse! ¡Vengan por aquí! ¡A la orden! Este gran barco tiene muchos botes pequeños a los lados. Son botes salvavidas. Si el barco se rompe, con los chalecos nos montamos en estos barcos. Aquí tienes el tuyo, Peppa. ¡Ros! 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 Aquí está el tuyo, abuelo cerdito. ¡No se puede correr sobre la cubierta! El suelo de un barco se llama cubierta. ¡Lo siento! Está bien. ¡Continuemos! ¡Síganme por las escaleras! ¡A la orden, señorita Liebre! ¡Parecen cucharas giratorias gigantes! ¡Son satélites! ¡Le indican al barco por dónde ir! ¿Esos son espejos gigantes, señorita Liebre? No, Peppa. Esos son... Bueno... ¿Qué son, señorita Liebre? Son paneles solares. El barco se alimenta de energía que proviene del sol. ¡Claro! ¡Qué buen trabajo, sol! ¡Queda una última parada! ¡Debemos volver a bajar! ¡A bajar! ¡Qué buena idea, George! ¡Vamos, andando! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Este es el puente! ¡No es un puente! ¡Es un cuarto! ¡Este es el lugar donde maneja el capitán! ¡Y se llama puente de mando! ¡Oh! ¿Y para qué sirven estos botones? Yo se los diré, porque sé algunas cosas sobre poder, ¿saben? ¡Este botón enciende las luces! ¡Y esta palanca aumenta la velocidad! Quizás deba detenerme Buena idea ¿Para qué es este botón? Es la bocina de niebla Hace un ruido muy fuerte que avisa a los barcos vecinos ¿Quieres probarla? Sí, claro ¡Lleno! ¡Qué bocina tan fuerte! Lo siento, abuela A Peppa le encanta explorar el barco Pero más le gusta tocar la vecina ¡Cuidado! Hoy, Peppa y sus amigos visitan el parque de agua Hola a todos Hola, señorita liebre Antes de ir a nadar, quiero enseñarles las reglas importantes La señorita liebre les enseña cómo nadar seguros en la piscina La primera regla es no salpicar No salpicar, señor Toribio Uy, lo siento, Peppa Perdón, señorita liebre Está bien, señor Toribio La segunda regla es no correr Para dar la bahía de ella El señor Toribio no conoce ninguna regla La última regla es todos deben pasar un día espléndido ¡Que tenga un día espléndido, señor Toribio! ¡Así es, Peppa! ¡Disfruten la piscina, chicos! ¿Qué podemos hacer primero? ¡Podemos ir a los toboganes! ¡Sí! Todos están muy emocionados por ir a los toboganes. ¡Hola de nuevo! ¿Quién quiere deslizarse primero? ¡Yo! ¡Es su día de suerte! ¡Hay un tobogán para cada uno! ¡Hagamos una competencia! ¡Buena idea! Traje mi bandera. En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Danny Perro está en la cabecera! ¡Y lo sigue Peppa! ¡Después José Girafa y Susy Oveja va a lo último! ¡Están muy cerca! ¡La carrera de toboganes es genial! ¡Hola, abuela! ¡Hola, señor Toribio! ¡Están cerca de la línea de llegada! ¡Cabeza a cabeza! ¿Quién llegará primero? ¡Es... ¡Un empate! ¡Todos ganan! A Peppa y sus amigos les encantan los toboganes, pero se olvidaron la primera regla del parque. ¡No salpicar! Hoy, Peppa y su familia explora un espectáculo aéreo. La señorita Liebre vuela en un globo aerostático. ¡El cielo está lleno de globos! ¡Guau! ¡Hay muchísimos! ¡Una nube! ¡Un brócoli! ¡Un payaso! ¡Un dinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Muy bien, George! ¿Qué es eso? ¡Eso es un biplano Peppa! ¿Qué está haciendo? ¡Algunos aviones pueden escribir en el cielo! ¡El biplano dibujó una imagen de Peppa en el cielo! ¡Soy yo! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¿Cómo se hace? ¡Gracias por el dibujo del cielo! ¡No es nada! ¡Debo irme! ¿Qué es esto? ¿Otro globo aerostático? ¡Un dirigible! ¡Flota como un globo! ¡Pero tiene propulsores que ayudan a volar como un avión! ¡A Peppa y a George les encanta el dirigible! ¿Quieren dar una vuelta? ¡Sí! ¡Sí! El dirigible despega hacia el cielo! ¡Estamos muy alto! ¡Anuncio del capitán! ¡En el cielo verán un pájaro! ¡Hola pájaros! ¿Una nube? ¡Hola nubes! ¡Oh! ¡Captora Hamster! ¡Hola otra vez! ¡Hay muchos botones! ¡Sí! ¡Volar un dirigible así lleva mucho trabajo! ¡Así que... ¡Por favor! ¡No toquen ningún botón! El volante ayuda a mover el dirigible en diferentes direcciones. De arriba a abajo y de lado a lado. ¡Ey! ¡Ey! La cerdita está en un dirigible que es un globo avión! ¡Pasen un lindo momento en el espectáculo! ¡Oh cielos! ¡Olvidamos algo muy importante! ¡Unos gorros de piloto para Peppa y para George! ¡Soy Peppa, la piloto! ¡Piloto! A Peppa le encantó el espectáculo. A todos les gustó el espect... Hoy, Peppa y George ayudan a Papá Cerdito a ordenar algunas bolsas viejas. ¿Qué es esto, papi? ¡Oh! ¡Esa es mi vieja y confiable cámara, Peppa! Aprietas para sacar una foto... ¡Whisky! ...e imprime la foto en papel. ¡Miren! ¡Puedo verme! ¡Ahora es mi turno, por favor! ¡Digan Whisky! ¡Whisky! Ahora Peppa saca fotos con la cámara. ¡Esta cámara es muy divertida! ¡Cámara! ¡Diviértanse! Pero no queda mucho papel, así que no lo desperdicien. A George le encanta sacar fotos. ¡Oh cielos! La cámara se quedó sin papel. ¡Oh! Pero a mí me encanta sacar fotos. ¿Por qué no usas la cámara de mi teléfono? Si quieres, puedes agregarle filtros. La cámara del celular de papá cerdito le puso a George un bigote falso. ¡Vamos, George! ¡Saquemos más fotos! Peppa y George se divierten mucho sacando fotos. La cámara le puso a mamá cerdita un filtro lleno de flores. ¡Di Whisky! Abuelo cerdito tiene un hermoso sombrero. Peppa, George y papá cerdito van al parque a sacar más fotos. ¡Hola, señor y señora pájaro! ¡Diga Whisky, señor Toribio! ¡Whisky! ¡Qué foto tan graciosa! Papá cerdito quiere tomarse una foto con Peppa y George en el estanque. ¡Todos digan Whisky! ¡Uno, dos, tres! ¡Wiii! Peppa y George pegan las fotos que tomaron en el día en un cuaderno. ¡Mira esta, George! ¡Pájaro! Algunas de las fotos no salieron bien. ¡Oh! Las fotos no deben ser perfectas. Simplemente deben recordarte el hermoso día que viviste. A todos les encanta tomar fotos. Y todos han pasado un día hermoso. ¡Una superchuza para un superjugador de bolos! Hoy, Suzy Oveja hará una fiesta de bolos. ¡Yo también quiero hacer una chuza! ¡Sé cómo hacerlo! ¡He ido a los bolos muchas veces! ¡Muéstrales a todos cómo se hace, Peppa! ¡Bien! ¡Debemos sacarnos una foto para el marcador! ¡Párense frente a la cámara y digan Whisky! ¡Whisky! ¡Perfecto! ¡Este será su carril! ¡Ahora, escojan su bolo! ¡Luego, lo lanzan en línea recta! ¡Así! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a intentar! ¡Me gusta... ¡Esta! ¡La bola rosa es muy pesada! ¡Mejor prueba esta! ¡Es más liviana! ¡Caramba! ¿Alguien perdió un bolo? ¡Ay, no! ¡Lo intentaré! La bola de Pedro Pony se fue a la canaleta, al costado del carril. ¡Ups! ¡Mi turno! ¡Oh! 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 Y oveja, Pedro Pony y José Jirafa aún no dominan los bolos! ¡No se preocupen! ¡Debemos encontrar una mejor manera de jugar! ¿Por qué no prueban con las barras esta vez? ¡Es otra manera divertida de jugar! ¡Ja! ¡Bien! ¡Es tu turno, Pedro! ¡Pero no quiero que mi bola rebote! ¡No hay problema! ¡Puedes ayudarte con la rampa para que vaya en línea recta! ¡Oh! ¡Qué divertido! Peppa y sus amigos se están divirtiendo en los bolos, cada uno a su manera. ¡Pero sucio oveja aún quiere hacer una súper chusa! ¡Muy bien! ¡Este es su último chance! ¡Buena suerte! ¡Miren esto! Sucio oveja lanza la bola dada vuelta. ¡Una súper chusa de una súper jugadora! Sucio oveja marcó una súper chusa. A sucio oveja le encantan los bolos. A todos les encanta. ¡Bastante bien, ¿no, Peppa? Papi, estamos eligiendo zapatos para George, no para mí. ¡Oh, sí! Hoy, George se comprará zapatos nuevos. ¡Hola, señorita Liebre! ¡Queremos zapatos nuevos para George! Los zapatos de George están viejos. ¡Es su día de suerte! La tienda tiene muchos modelos diferentes. Encontraremos el par perfecto para George. ¡Bien! Primero, tenemos que medir su talle. Pon tu pie en la medidora, por favor. La señorita Liebre mide el pie de George para encontrar los zapatos del talle correcto. ¡Tus pies son muy pequeños! ¡Eso es porque George es un bebé! ¡Oh, no! George no es un bebé. ¡Síganme! Tenemos los zapatos muy pequeños en esta zona. ¿Qué zapatos te gustan, George? ¡Zapato! Esos son zapatos de bolos. A George le encantan los bolos. Y los zapatos también. ¿Estás seguro de que quieres esos, George? ¡Zapato! ¡Zapato! ¡Esos son zapatos de claqué! ¡Son muy ruidosos! ¿Qué dices? A George le encanta hacer mucho ruido. ¡Tal vez es demasiado! ¡Zapato! ¡Esos zapatos son de payasos! ¡A George le encantan esos zapatos! ¡Son muy grandes! ¡Y George es muy pequeño! ¡Zapato! ¡Zapato! George se prueba muchos pares. Algunos altos. Otros pequeños. Y otros muy divertidos. Pero ninguno es perfecto. ¡Zapato! ¡Dinosaurio! ¡Esas son pantuflas, George! ¡No son zapatos! ¡Zapato! Estos son como tus antiguos zapatos. ¡Zapato! George quiere un nuevo par de zapatos, igual al que tenía. ¡Santos cielos! Nos llevamos eso, señorita Liebre. ¿Señorita Liebre? ¡Estoy aquí! ¡Zapato! A George le encanta su par nuevo y la tienda de zapatos. A todos les encanta ir a la tienda de zapatos. ¡Hola a todos! Hoy, Peppa y su familia van al concierto de la banda de la señora Gacela. ¡Las Gacelas del Rock! ¡No puedo ver nada! ¿Y qué tal ahora? ¡Bien! ¡Gracias! ¡Cielos! José Jirafa también subió a los hombros de su papá y está bloqueando la vista de todos. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! José y su papá se movieron hacia un costado. Así todos pueden ver. ¡En uno, en dos, en uno, dos, tres, cuatro! ¡Todos están pasando lo fenomenal! Peppa y papá cerdito disfrutan muchísimo la música. Peppa y papá cerdito llegaron por error al centro de la multitud. ¡Volveremos a encontrarte pronto, mamá cerdito! ¿Qué? ¡Dije que volveremos a buscarte pronto! ¡Pero no quiero ir a esperarte! ¡Diviértete, George! ¡Wiii! ¡Todos están bailando! ¡Me gusta estar en una gran pista de baile! ¡Hasta tiene pelotas de playa inflables! ¡Muy bien, Peppa! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Ups! Lo siento, señor Toribio. Perdón, señora Gacela. ¡No se preocupen! ¡Sucede todo el tiempo! No pasa nada. Me encanta la música pop. Eso me recuerda a mi próxima canción. ¡Un, dos, tres, cuatro! Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. ¡Nos encontraste! Mamá Cerdito y George bailaron hasta llegar al frente de la banda. La señora Gacela invitó a Peppa y a su familia a unirse al escenario. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. Pop, pop, burbujas que hacen, burbujas que hacen, pop todo el día. ¡Pop, pop! ¡Bien! A todos les encanta el concierto de la señora Gacela. A todos les gusta la canción de las burbujas que hacen, pop. Peppa y su familia vuelan en un avión. ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Me encanta volar en avión! Pero no todos disfrutan de volar en avión. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, señora Gacela! A George y a mí nos encanta volar. ¿A ti también? En verdad, es la primera vez que subo a un avión. Estoy asustada. ¡Oh! ¡Oh! Ah, ya sé qué hacer. Señorita Liebre, puede hacer que el avión vuele muy, muy alto. No veo por qué no. Es muy divertido cuando el avión vuela alto, señora Gacela. Miren, estamos cerca del espacio. ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy alto! ¡Muy alto! ¡Oh! ¿Podemos volar más bajo, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Es muy bajo! ¡Oh! ¡Muy bajo! ¡Mmm! ¡Demos una vuelta en el aire! ¡Oh! 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 Creo que eso tampoco funcionó, George. ¡Oh! 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 ¡Mire, señora Gacela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa nube tiene forma de pájaro! ¿La ve? Sí, la veo. Y esa parece una hermosa isla para relajarse. ¡Dinosaurio! ¡No me gusta! Cerraré mis ojos hasta que esto se acabe. ¡Santo cielo! Hola, ¿quieren un cuaderno de actividades? ¡Son divertidos! ¡Ah, sí! ¡Por favor! ¿Le gustaría pintar con nosotros, señora Gacela? ¡Oh, sí! Supongo que eso me distraerá. Peppa, George y la señora Gacela continuaron pintando durante el resto del vuelo. ¡Mira esto! ¡Las líneas! ¡Los detalles! ¡Increíble! ¡Está excelente! ¡Oh! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Bui! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me estaba divirtiendo! ¡Y ya no tenía nada de miedo! ¡Se lo dije! ¡Volar es muy divertido! ¡Gracias por ayudarme, Peppa y George! ¡No puedo esperar a volar a casa! Peppa y su familia van en el auto. Pero tienen algunos problemas. ¡Oh, cielos! ¡El auto no enciende! ¡Se averió! ¡No te preocupes! ¡Los llevaré al garaje! ¡Volveré enseguida! ¡El señor Toribio remolca el auto para repararlo! ¡A George y a Peppa les gusta el remolque! ¡Ajá! ¡Ay, cielos! ¡Ya veo! Bueno, yo puedo repararlo. ¡Qué bueno! Pero necesitamos un repuesto. Eso no será fácil ni barato. ¡Oh, cielos! ¿Y cuánto se tardará? ¿Tardará? Lo que tenga que tardar. ¿Pero cómo llegaré al trabajo? Hay muchos autos que puedes usar si el tuyo está en reparación. ¡Síganme! Hay muchos autos en el garaje. ¡Elijan el que más les guste! ¡Oh! ¡Una motocicleta! ¡Es perfecta! ¡La voy a probar! A Papá Cerdito le encanta la motocicleta. ¡Bonjour! Las motos no te protegen contra la lluvia. Hmm, quizás necesito algo más resistente. ¡Prueba! ¡Este! Peppa escogió un camión monstruo que es más resistente. ¡Oh! 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 Creo que un camión monstruo es mucho más resistente de lo que necesitamos. ¡Lo siento! ¡Oh! 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 ¡Juí! ¡Bien hecho! ¡Obtuviste. ¡Eso es! Es porque Peppa y yo somos expertos en estos juegos. ¡Mira todos estos tickets, Peppa! Si juntas muchos tickets, podrás cambiarlos por un gran premio. ¡Guau! ¿Un premio? ¡Squeak! ¡Mira todos estos tickets! ¿Podemos ir a ese juego? Claro, Peppa. Mamá ayuda a Peppa a jugar a golpear las zanahorias. Debe golpearlas cada vez que se asuman. ¿Quieren probar? ¡Sí, claro! ¡Más tickets! Eso quiere decir que puedo ganar un gran premio, papi. ¿Papi? Papá Cerdito está en un juego de baile. A Papá Cerdito le encanta bailar. Soy bastante experto en el baile. Es tu turno, Peppa. ¡Sí! ¡Qué divertido! ¿Hay algún juego que podamos hacer todos juntos? Tengo el juego perfecto. Peppa y su familia van al juego de los globos. El primero que llene el globo de agua, gana. ¡Oh, bien! ¿Obtuvimos el punto más alto? ¡Sí! Tu puntaje fue tan alto que ganaron el puntaje mayor. Ahora puedes cambiar tus tickets por el gran premio. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola, Peppa! ¡Aquí están los tickets! ¿Puedes darme el premio? ¡Ah! ¡Claro! Con todos estos tickets te llevas un maravilloso, extraordinario y único lápiz. ¡Bien! ¡Un lápiz! A Peppa le encanta ganar muchos tickets con su familia en la sala de juegos. Y a Peppa le fascina su nuevo lápiz. Hoy, Peppa y su familia visitan el museo. ¡Mira, George! El dinosaurio tiene una hermana, una mamá y un papá. Es una familia de dinosaurios. A Peppa le encanta el museo, pero ahora está cerrado. ¡Gracias por venir! ¡Nos vemos pronto! ¡No me quiero ir! No tenemos que irnos, Peppa. Esta noche nos quedaremos a dormir en el museo. ¡Bien! ¿Qué haremos primero en nuestra pijamada? ¡Preparemos un banquete! ¡Yom, yom! ¡Todos a comer! ¡Esta naranja está un poco dura! Toda la comida del banquete está hecha de plástico. ¿Qué haremos ahora, Peppa? ¿Peppa? Mamá Cerdito no sabe a dónde se fue Peppa. ¡Aquí estoy! ¡Soy un vikingo! ¡Yo soy otro vikingo! ¡Vikingo! ¡Yo también soy un vikingo! ¡Quiero decir, un mamut de madera! ¡Todo se divierte en escapándose del mamut de madera! ¡Tanto correr dejó a todos un poco cansados! ¡Es hora de dormir! ¡Busquemos un lindo lugar para dormir! ¡Bien! ¡Buenas noches a todos! ¡Se hizo de día y muchos visitantes llegaron al museo! ¡Mira a los vikingos, abuelo! ¡Qué gran mamut! ¡Parece de verdad! Todos creen que Peppa y su familia son parte del museo. ¡No es un vikingo! ¡Es Peppa! ¡Cielos! Parece que no solo pasamos la noche en el museo. ¡Nos quedamos dormidos! ¡Hoy, Peppa y sus amigos tendrán un guía especial en Parque Aventura! ¡Vamos, Edmond! ¡Tú puedes! ¡Es muy divertido! ¡Wow! ¡Bien hecho, Edmond! ¡Sí! Este cuarto tiene una barra de equilibrio. Deben caminar por ahí sin caer en la piscina de bolas. Si siguen trabajando en equipo, llegarán al final sin caer en la piscina de bolas. ¿Por qué no nos vemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! Ahora, George, Peppa y Edmond Elefante deben cruzar por la barra de equilibrio. Pero a Edmond le parece muy difícil. ¡Intenta cruzar de costado, Edmond! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Bien! Todos lograron cruzar la barra. Ahora deben columpiarse por este cuarto. ¡Esto se ve difícil! ¡Es como columpiarse en el parque, Emily! ¡Mírame! ¡Wiii! Peppa se columpia muy bien. ¡Bien! ¡Sujétate fuerte, George! ¡Wiii! ¡Es tu turno, Edmond! Pero a Edmond le da miedo columpiarse. ¿Por qué no lo hacemos juntos, Edmond? ¡Como un equipo! ¡Buena idea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Gracias, Emily! Todos lograron pasar por el gran columpio. Buen trabajo, niños. ¿Les queda un solo cuarto? Este es el último cuarto, pero no hay manera de cruzar la piscina de bolas. No podemos saltar tan lejos. Y no hay columpios. Este cuarto tiene un acertijo. Nadie sabe cómo resolverlo y cruzar. Oh, ya sé. Edmund Elefante es muy bueno con los acertijos. Soy un sabelotodo. ¡Tumbos lograron atravesar Parque Aventura! ¡Qué astuto, Edmund! ¿Edmund? Edmund Elefante no puede esperar a repetir todo otra vez. Hoy es día de panqueques en la guardería. ¡Es un helado! ¿Podemos hacer figuras de panqueques? Sí, por supuesto. Para eso necesitaremos más mezcla. ¡Sí! Peppa agrega harina en el bol. Candy Cat agrega los huevos. ¡Guau! Danny Perro añade la leche y Sucio Oveja se encarga de batir. Madame Gazelle añade colorante a la mezcla para que las figuras queden súper coloridas. Ahora podemos dibujar las figuras que quieran en esta placa fría. Antes de cocinar los panqueques. ¿Qué es? ¿Puedes añadir más rosa aquí, Susy? Y por aquí también. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué está dibujando, señora? Ya verán, ahora esta placa se pondrá muy caliente, así que den un paso hacia atrás, niños. ¡Peppa! El panqueque se parece a Peppa. Soy Peppa Panqueque. ¡Y soy muy rica! ¿Podemos hacer un arco iris? Sí, claro. Peppa y sus amigos añaden los colores del arco iris. ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Arruiné el panqueque arco iris! ¡Oh! ¡No, para nada! El azul creó un hermoso cielo celeste. ¡Es hermoso! ¡Hagamos el panqueque más grande del mundo! ¡Sí! El polvo para hornear hará que sea súper esponjoso solo un poco. Madame Gazelle agregó mucho más que un poco. ¡El panqueque crece más y más! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No sé si podremos comerlo, niños. ¡Oh! Pero puede ser un súper trampolín. A Peppa le encanta el día de panqueques. A todos les gusta este día. Hoy, Peppa y su familia fueron a Londres para ver Super Papa, el musical. Cielos, debemos apresurarnos o nos perderemos el comienzo del show. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a mojar! No se preocupen, podemos tomar el tren subterráneo. ¡Bien! El tren subterráneo está bajo tierra. Allí nunca llueve. Y hay un mapa colorido que muestra el recorrido de todos los trenes. ¡Parece espagueti! Bueno, estamos aquí y debemos llegar allí. Podemos tomar el tren azul primero y luego... ¡El tren rojo! ¡Sí! ¡Muy bien, Peppa! ¡Vámonos! Primero, Peppa debe enseñar su ticket en la barrera. ¡Gracias, robot de tickets! ¡Estoy atorada! ¡Espérame, Peppa! ¡Te ayudaré! ¡Gracias, señorita liebre! ¡Por aquí, Peppa! ¡Todos sigan la línea azul! ¡Yo también estoy atorado! El tren está llegando a la plataforma desde un túnel muy oscuro. El tren está muy, muy lleno. ¿Por qué todos van corriendo? Ellos están apurados. Todos los que usan el subterráneo están apurados. ¡Subamos! Miren por dónde pisan. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a bordo del tren azul! ¡Tengan cuidado! ¡Sujétate, Peppa! El tren subterráneo es muy movedizo. ¡A la izquierda verán más trenes y a la derecha verán aún más trenes subterráneos! ¡Aquí cambiamos al tren rojo! ¡El tren rojo! ¡Aquí viene! ¡Mira por dónde pisas, George! ¡Sujétense fuerte! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡El show comienza en unos pocos minutos! ¡Nos perderemos el comienzo! ¡Claro que no! ¡Síganme! ¡Los llevaré a Super Papa el Musical! ¡Por algo me llamo así! ¡Super Papa! ¡Bien! ¡Abran paso a la gran celebridad! ¡Viene una estrella! ¡Gracias! ¡No autógrafos hoy! ¡Super Papa también está apurado! ¡Todos en el tren subterráneo están! ¡Hoy, Peppa y la guardería visitan una fábrica de jugos y aprenden a fabricarlo! ¡Esta es la exprimidora! ¡Exprime todo el jugo de las naranjas! ¿Puedo exprimir las naranjas, señorita Liebre? ¡Claro! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Todos se divierten mucho exprimiendo las naranjas! ¡Pero es un trabajo muy duro! ¡Me duelen las manos! ¡Suficiente! ¡Ahora veremos la pisadora de jugo! El pisador tiene botas gigantes para sacar el jugo de las fresas. ¡Oh! ¿Puedo probar pisarlas, señorita Liebre? ¡Sí! ¡Todos pueden probar! ¡Bien! ¡Pónganse estas botas y pisoteen! ¡Se parece saltar en charcos de lodo! ¡Muy bien, niños! ¡Ahora síganme! ¡Aquí es donde el jugo se embotella! ¡Debemos combinar el sabor con la imagen en la botella! ¡¿Qué sabor es este?! ¡Squeak! ¡Es roja! ¡Es fresa! ¡Muy bien, Mandy! ¡Presiona el botón rojo para llenarla! ¿Qué hay de esta? ¡Es verde! ¡Así que... ¡Manzana! ¡Muy bien, Susy! ¿Y esta? ¡Esta tiene muchos colores! ¡Ah! ¡Muy bien, Peppa! ¡Has creado un nuevo sabor de jugo! ¡Es arcoiris! ¡A todos les parece que el jugo arcoiris es muy delicioso! ¡Esta es la sala de prueba! ¡Aquí se aseguran de que el jugo sepa súper mega delicioso! Para que sea divertido, vamos a adivinar de qué sabor es el jugo. A Peppa y a sus amigos les encanta probar juntos. ¡Yum! ¡Este jugo es de naranja! ¡Esto es jugo de manzana! ¡Esto sabe a todos los jugos en uno! ¡Ese es el súper especial jugo arcoiris! ¡Niom, niom, niom! A Peppa le encanta aprender sobre jugos. Y más le gusta su delicioso jugo arcoiris. Es hora de la cena. Pero la cena se quemó. ¡Oh, cielos! ¿Creen que aún se puede comer? Creo que es un buen día para ordenar comida a casa. ¡Bien! Elegimos la comida que nos gusta y nos la traen a nuestra casa. Hay comida china, comida india o sushi. ¿Podemos pedir esta, por favor? Peppa quiere ordenar comida china. ¡Pidamos esta y esta! ¡Y no se olviden de la sorpresa especial! Peppa y su familia ordenaron mucha comida deliciosa. ¿Qué sigue ahora? Primero, el restaurante debe cocinar la comida. Después, la envían a casa. ¡Oh! Pero, ¿cómo saben dónde vivimos? Les di nuestra dirección cuando ordené la comida. ¿Cómo llegará hasta aquí? La señorita Liebre la traerá en su bicicleta. ¡Oh, mira! Ya casi está aquí. ¡Vamos a esperarla! Peppa y George abrieron la puerta equivocada. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Aquí está su comida, Peppa! ¡Que la disfruten! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Debo irme! ¡Tengo mucha comida que repartir! Arroz, fideos y rollitos de vegetales. ¡Y la sorpresa especial para después! Peppa y George no saben qué es la sorpresa especial. ¡Oh! ¡Me encanta el arroz! Y me encantan los fideos picantes. ¡Mis favoritos! ¡Oh! Tal vez sean mis favoritos también. ¿Puedo probar? Sí, pero solo un poco. ¡Me gustan! ¡Pero son un poco picantes! Los fideos picantes no son los favoritos de Peppa. Mira, prueba un rollito de vegetales. ¡Los rollitos de vegetales son mis favoritos! Peppa y su familia terminaron de probar la comida china. ¿Están listos para la sorpresa especial? ¡Bien! Estas son galletas de la fortuna. Tienen un mensaje especial dentro que trae buena suerte. ¡Esta buena suerte sabe genial! A Peppa le encanta ordenar comida china. A todos les encanta. ¡Abuelo! ¡George! ¿Dónde están? Hoy, Peppa está jugando en el jardín con George y Abuelo Cerdito. ¿Qué es ese ruido? ¡Te encontré! Peppa encontró a George y al Abuelito Cerdito en un arbusto. ¡Está muy lindo aquí! ¡Sí! ¡Eso me recuerda a la madriguera de cuando era pequeño! ¡Oh! ¿Podemos construir una, Abuelo? ¡Sí, claro! ¡Bien! Todos tienen botas y guantes especiales para trabajar en el jardín. ¡Primero necesitamos cavar un poco con las palas y poner muchos palos y ramas! ¡A Peppa le encanta cavar pozos con Abuelo Cerdito! ¡Bien hecho, Peppa! ¡A George le encanta juntar ramas! ¡Creo que son suficientes ramas! ¡Bien hecho, George! Ahora, el Abuelo Cerdito está cavando los palos en el hoyo. ¡Un paso hacia atrás! Finalmente, el Abuelo Cerdito hace el techo con las ramas. Peppa y George cubren el techo con muchas hojas. ¿Para qué necesitamos las hojas, Abuelo? Las hojas hacen que la madriguera esté calentita. Parece que está fuerte. ¡Muy bien! ¡Bien! Necesitas esto antes de entrar, Peppa. El Abuelo Cerdito le dio a Peppa una mochila especial. Todos están felices con su nueva madriguera. Abuelo, ¿qué se supone que hacemos aquí? Mi actividad favorita en la madriguera es un picnic. La mochila especial está llena de frutas del jardín. A Peppa y a George les encanta hacer un picnic en la madriguera. Peppa, George, ¿dónde están? ¡A todos les encanta hacer un picnic en la madriguera! Hoy, Peppa y su familia fueron de compras al supermercado. ¡Adiós, supermercado! ¡Supermercado! ¿Es un robot? No, Peppa, es una máquina expendedora. Pones dinero para comprar lo que está dentro. ¿Podemos comprar algo del robot, por favor? Está bien. Podemos elegir una cosa, algo especial. ¡Sí! Peppa está emocionada por comprar algo de la máquina expendedora. Toma, Peppa. ¡Adiós, moneda! Ahora, presiona el botón que coincide con lo que deseas. Me gustaría tomar un jugo de naranja. ¡Aquí está! ¡Bien! ¡Delicioso! ¡Dinosaurio! George quiere una galleta con forma de dinosaurio. ¡Aquí tienes, George! Ahora, presiona el botón con el dinosaurio. ¡Dinosaurio! Creo que yo sacaré... esa bebida. ¡Oh, cielos! ¡Se atascó! La bebida de papá certito se atascó con un sándwich. ¡El sándwich está en el medio! ¡Sándwich travieso! Tendremos que comprar el sándwich y la bebida caerá también. ¡Oh, otra vez se atascó! ¡Piña traviesa! ¡Oh! ¡La compraré también! ¡Se atasca a una y otra vez! La bebida por fin llegó al final de la máquina. ¡Bien! Por fin tengo mi bebida. ¡Oh! ¡Oh, no! Mi bebida se llenó de burbujas. ¡Pobre papi! ¿Por qué no escoges algo más de la máquina expendedora? ¡Buena idea! ¡Oh! ¡La máquina expendedora está vacía! ¡Porque compramos todo lo que había! ¡Casi te tengo! Peppa intenta con mucha fuerza romper la piñata y ver qué dulces tiene dentro. Hoy en la guardería de Peppa aprenderán sobre la celebración mexicana 5 de mayo. ¡Oh niños! Necesitamos decorar más el salón para que se vea súper feliz. ¿Qué les parece si hacemos pompones de flores? ¡Pompón! ¡Me gusta esa palabra! ¡Pompón! 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 Solamente deben unir la cartulina al centro de la bola de papel y... ¡Ah! ¡Voilá! ¡Wow! ¡No me sale la flor! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Es muy difícil! ¡Oh cielo! ¡Todos crearon muchas flores pompones! ¿Acaso hicimos flores de más? ¡Claro que no! Ahora el salón se ve súper extra feliz. Bueno, ahora prepararemos un delicioso guacamole. Gu... gu... camole. ¡Guacamole! ¡Es una comida mexicana de aguacate que se come con zanahoria, pepino y un pan crujiente llamado tortillo! ¡Guacamole! 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 La señora Gacela pela el aguacate y agrega jugo de lima y sal en el tazón. Ahora solo debemos aplastarlo y mezclarlo. ¡Guacamole! ¿Alguien quiere probar el guacamole? ¡Sí, por favor! ¡Delicioso! ¡Qué rico guacamole! ¡Qué rico guacamole! ¡Maravilloso, Peppa! Otra forma de celebrar el 5 de mayo es cantando. ¡Yo vi el guacamole! ¡Yo vi guacamole! ¡Yo vi guacamole! Y bailar es otra parte muy importante del 5 de mayo. Peppa rompió la piñata y los dulces caen hacia todos lados. A Peppa le encanta el 5 de mayo. Y sobre todo, le encanta... ¡Alto! Hoy, Peppa y su familia visitan el estanque de patos, pero encuentran una gran barrera de metal en el camino. ¡Perdón, amigos! ¡El camino está cerrado! ¡Pero ya casi llegamos! ¡El camino está muy resbaloso! ¡Sigan los carteles de desvío que tienen una flecha roja! ¡No les tomará mucho tiempo! Tomar un desvío significa ir por otro camino. ¡Comencemos! ¡Será una gran aventura! ¡Los veo luego, patos! ¡Aquí hay una! Peppa encontró la primera flecha roja. Aquí hay otra. Y otra. Pero la segunda flecha cayó al suelo. ¡Despiértate, flecha roja! Nadie sabe por qué camino ir. ¿A la derecha o a la izquierda? El camino parece ir a... ¿la derecha? ¡Bien! ¿Estamos perdidos? No estamos perdidos. Solo que no sabemos dónde estamos. Cuando no sabes dónde estás, tal vez estés perdido. ¡Miren! ¡Un pato! ¡Hola, pato! Disculpe, señor pato. ¿Sabe dónde está el estanque? ¡Pero qué buena suerte! Enséñanos el camino. Es un camino de patos, papi. Debemos caminar como patos. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Al estanque de patos, paso, paso, paso. Vamos a ver a los patos. Cuac, cuac, cuac. Peppa y su familia llegaron al estanque. ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Se tomaron su tiempo! Imagino que se divirtieron en el desvío. ¡Sí! Fue mucho más divertido. Y mucho menos resbalosos. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Sí! Hoy, Peppa irá con la guardería al lago. Van a remar en bote. Lo siento, chicos. Hola, señorita liebre. Hola. ¿Están listos para remar en bote? Sí, claro. Los botes están justo ahí. ¡Vamos! ¡Bien! Todos llevan chalecos, salvavidas y cascos para estar seguros en el bote. ¡Ya están listos para irse! ¡Sí! ¡Sí! Peppa, Susy y Pedro irán al bote rojo conmigo y con Abuelo Conejo. ¡Bien! Y Mandy, Emily y Dani irán al bote azul conmigo y Capitán Perro. ¡Fui! Para remar el bote, deben colocar este palo especial llamado Remo en el agua y jalarlo así. ¡Re-me! ¡Bien! Ahora inténtenlo. Todos están muy entusiasmados por remar en el bote. Pero no al mismo tiempo. ¿Por qué el bote no se mueve, Capitán Aliebre? Deben remar juntos al mismo tiempo. ¡Ah, sí! Cuando diga re, deben empujar. Y cuando diga men, deben tirar. Probemos todos juntos. ¡Re-me! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! Ya casi es hora de volver a casa. Ahora hay que remar hacia la orilla, chicos. Sus padres vienen a recogerlos. ¡Squip! ¿Podemos hacer una carrera? ¡Qué maravillosa idea, Mandy! ¿Están todos listos? ¡Listos! En sus marcas, listos... ¡Ya! Todos reman lo más rápido posible hacia la orilla. Peppa los alienta a que remen como equipo. ¡Re-me! ¡Sí! ¡Ya casi llegas! ¡Están muy parejos! ¡Qué virtud en bote! ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien! A todos les encanta remar en bote. Y a todos les encanta hacerlo en equipo. Hoy, Peppa y sus amigos van a montar en un karting. ¡Hola a todos! ¿Quién está listo para subirse? ¡Yo! 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 Peppa y sus amigos se ponen los trajes de carrera. ¡El rojo es mi color favorito! ¡Oh! ¡No olviden ponerse sus cascos! ¡Ahora elijan su karting! ¡Sí! ¡Danny Perro se puso el casco al revés! ¡Bien! Los pedales harán que el karting avance. ¡Re-me! Los frenos harán que se detenga. El volante ayudará a que el karting gire. ¡Wiii! Es como montar en bicicleta. ¿Por qué no lo intentan y comienzan a pedalear despacio? ¡Yo siempre manejo un gran auto! ¡Un karting debe ser fácil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, cielos! Creo que fui muy rápido. Ahora, ¿cómo puedo girar? La carrera ha comenzado. ¡Qué divertida! Pero Susy o oveja pedalea hacia atrás. ¡Intenta ir hacia adelante, Susy! ¿Adelante? ¡Ah! Danny Perro pedalea muy rápido. Acuérdate de usar el freno, Danny. Mamá Cerdita no puede lograr que su karting avance. ¡Veamos! Esto hace que vaya hacia atrás. ¿Necesitas ayuda, mamá Cerdita? ¡Oh, no gracias, señorita Liebre! ¡Sé que puedo lograrlo! ¡Mi karting se va para todos lados! Peppa va por todo el circuito de carreras. ¡Gira el volante con más cuidado, Peppa! ¡Oh! ¡Mucho mejor! ¡A Peppa y sus amigos les gusta ir en karting por el circuito de carrera! ¡Aquí vamos! Mamá Cerdita por fin logró que su karting avanzara. ¡Tiempo! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! La carrera de karting ha finalizado. A Peppa y a sus amigos les encantan los karting. ¡Hola a todos! Soy Peppa, la dentista. Les enseñaré a cuidarse los dientes. Hoy, la señora Liebre les enseñará a Peppa y a sus amigos sobre dientes. Peppa finge ser una dentista. ¡Te tengo! ¡Gracias, Peppa! Ahora que has atrapado tus dientes... ¿Quién sabe cómo podemos cuidarlos? ¿Ir al dentista? ¡Muy bien! ¿Quién de aquí ya fue al dentista? ¡Yo! 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 José jirafa nunca ha visitado al dentista. ¿Puedo enseñarle a José cómo es ir al dentista, señorita Liebre? ¡Yo fui muchas veces! ¡Qué gran idea! Peppa finge ser la dentista. Y José es el paciente. ¡Hola, señor José! Por favor, siéntese en la enorme silla. ¡Gracias, señorita dentista! Aquí está su delantal. ¿Por qué debo usar anteojos, señorita Peppa? ¡Por esta gran luz! Por favor, abre la boca así. ¡Ah! ¡Así puedo ver tus dientes! Peppa usa la luz para ver los dientes de José. Tiene dientes muy lindos, señor José. Se ha ganado un sticker. ¡Gracias! ¡Bien! Muy bien, Peppa y José. ¿Alguien sabe cómo cuidarse los dientes por la noche? ¡Ponemos cepillarlos! ¡Muy bien, Susy! Cepillarse los dientes los mantiene limpios. ¿Quieren que lo practiquemos? ¡Sí! La señorita Liebre reparte cepillos de dientes para que todos puedan practicar. Primero, deben mojar el cepillo. Después, ponen un poco de dentífrico. Todos ponen una gota de dentífrico en su cepillo. Pero Candy pone una gota muy grande. ¿Qué sigue ahora, clase? ¡Nos... ¡Cepillamos! ¡Cepillamos! Recuerden limpiar al frente y los costados. Arribas y abajo. ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! A todos les fue muy bien hoy. Por lo que se ganaron... ¡un sticker! A Peppa le gustó ser dentista por un día. Y le encantaron los stickers. ¡Vaya! ¡Oh, cielos! ¡Qué emocionante! De eso se trata la actuación. ¡Tarán! Hoy, Peppa y sus amigos tendrán clases de teatro con un actor muy famoso. El señor Superpapas. ¡No, por favor! ¡Eres muy amable! Muy bien, niños. Ahora es su turno de actuar. ¡Tomen una foto de este sombrero y luego actúen el sentimiento que les tocó. ¡Yip, jip! ¡Yo iré primero! Freddy Zorro eligió la emoción tristeza, por lo que ahora finge estar triste. ¡Oh! Está actuando. ¡Oh! 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 ¡Espectacular! ¡Yip, jip! ¡Todos vayan a intentarlo! ¡Pobre de mí! ¿Está bien, señor Superpapas? ¡Claro! ¡Estaba actuando! Todos quedan impresionados con la actuación de Freddy. ¿Quién quiere ser el siguiente? ¿Puedo ser yo, por favor? Peppa eligió felicidad como sentimiento. Ahora debe actuar feliz. ¿Por qué estás saltando, Peppa? Porque saltar en charcos de lodo me hace muy feliz. ¡Brillante! ¡Salten todos! Fingir saltar sobre charcos de lodo pone felices a todos. ¿Puedo intentarlo, por favor? ¡Claro que puedes! Susy Oveja eligió sorpresa como su sentimiento. Debe parecer sorprendida. ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Lo hice mal! ¡Lo hiciste bien, Susy! ¡Bien! ¡Maravillosa actuación! La actuación de sorpresa de Susy fue tan buena que sorprendió a todos. ¡Qué buen show, niños! ¿Serán futuras estrellas de cine? Sí. Todos estuvieron súper bien. Fue muy... ¡Sorprende! ¡Sí! Estuvo asombroso y no me puse para nada. ¡Ah! 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 A Peppa le encantó aprender sobre emociones, tanto como le gusta saltar en el nodo. ¡Wiii! 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 Peppa y Susy juegan a ser policías. ¡Wiii! 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 Peppa y Susy buscan pistas para encontrar el bolígrafo especial. Utilizan una lupa para hacer que las cosas pequeñas luzcan enormes. ¡Ajá! ¡Morado! ¡Es el mismo color que la camiseta de Dani Perro! ¡Oh! ¿Has visto el bolígrafo especial, Dani? Me parece que no. Bueno, mejor te llevamos a la estación de policía para hacerte unas preguntas. Peppa y Susy montaron una estación de policía falsa para poder preguntarles a todos sobre el bolígrafo desaparecido. ¡Ja, ja, ja! Está hecha de libros y almohadas. ¡Esta estación de policía no tiene ninguna puerta! ¡Aunque es un lindo lugar para leer! Peppa y Susy le preguntan a todos sobre el bolígrafo desaparecido. ¿Ah? ¡Oh! Llevaron a Candy Gato a la estación de policía falsa. ¡Candy Gato! ¿Recuerdas de qué color es el bolígrafo especial? ¿Rojo? No. Verde. En realidad, rosa. ¡Azul! ¡Ajá! ¡Fuiste de mucha ayuda! Vamos a investigar todo el lugar. El bolígrafo especial azul debe estar escondido por aquí. Peppa y Susy buscan por todas partes el bolígrafo especial. ¡Ah! Pero no lo encuentran por ningún lado. ¡No lo encuentro en ninguna parte! ¡Tengo una idea! Ahora la señora Gacela está respondiendo preguntas en la estación de policía. ¿Cuándo fue la última vez que vio su bolígrafo, señora Gacela? Bueno, veamos. Lo usé esta mañana. Y luego lo puse detrás de mi oreja. ¡Oh! ¡Cielos! La señora Gacela tuvo todo este tiempo su bolígrafo especial detrás de la oreja. ¡Lo encontramos! ¡Resolvimos el misterio! ¡Eh! ¡Hurra! Gracias por ayudarme, Peppa y Susy. Yo creo que serían unas excelentes policías. Hoy, Peppa y la guardería aprenderán una lección especial. Hoy aprenderemos sobre el 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos. ¿Qué es el día de la impendencia? En el día de la independencia, las personas celebran todo lo que adoran de su país. Y hoy tenemos visitas muy especiales. ¡Feliz día de la independencia! El señor Toribio regresó de Estados Unidos y quiere compartir algunas de las cosas que más... Primero, hay una animación llamada barbacoa. ¡Podremos cocinar juntos en mi nueva barbacoa! ¡Yo seré el maestro de la parrilla! La barbacoa del señor Toribio es muy grande. ¡Oh! ¡Gracias, señor Toribio! ¡Haremos la barbacoa más tarde y afuera! ¡Claro! ¡Primero nos vestiremos! Peppa y sus amigos se visten de los colores de la bandera estadounidense. Rojo, blanco y azul. El maestro de la parrilla y su barbacoa están listos para empezar. ¿Ya es hora? No, señor Toribio. Primero vamos a retirar. ¡Oh! ¡Claro! ¡Volveré a la parrilla entonces! ¡Adiós! En poco tiempo todos decoran el salón en rojo, blanco y azul. ¡Bien! Ahora Peppa y sus amigos preparan la bandera estadounidense. ¡¿Cuántas estrellas tiene la bandera?! ¡Muchísimas! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Esas son muchísimas estrellas, niños! ¡La bandera tiene 50 estrellas! ¡Una por cada estado! Bueno, ¿ya es hora de la barbacoa? Sí, ya es hora. ¡Bien! El señor Toribio está ansioso por usar su parrilla. ¡Prepárense para probar una auténtica barbacoa! Pero la parrilla quemó toda la comida. ¿Qué comeremos ahora? No se preocupen. No solo soy el maestro de la parrilla, también soy el maestro del delicioso pastel de manzanas. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me encanta el pastel de manzana! ¡Es el plato favorito estadounidense y más con fuego! ¡Sí! 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 ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Qué es? ¿Qué es eso? Hoy es día de arte en la guardería de Peppa. ¡Wow! Tengo muchas cosas divertidas planeadas para hoy. Lo primero es pintar. ¿Pero dónde están los pinceles? Oh! ¡Oh! Justo aquí! Nadie entiende qué quiere decir la señora Gazella. ¿Dándole? ¡Ja, ja, ja! No veo nada! Oh! ¡Oh! Pintaremos con los dedos. En lugar de usar pinceles, pintarán con sus manos. ¡Bien! Peppa y sus amigos se divierten pintando con los dedos. ¡Qué linda flor, Peppa! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Qué hermosa mariposa, Susy! ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny! ¡Qué maravilloso! ¿Charco? ¡Gracias, señora Gacela! ¡Danny salta sobre su pintura como si fuese un charco real! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué idea brillante, Danny! ¡Ahora pintaremos con nuestra cara! ¡Todos se pintan el rostro! Susy es una mariposa. ¡Danny es una cebra! ¡Freddy y Emily son un tigre y un pez! ¡Y Peppa es verde! ¡Soy verde! ¡Oh! ¡Eso me da una idea fantástica! La señora Gacela trajo un gran lienzo con cinta adhesiva. ¿Qué es eso, señora Gacela? ¡Claro! Es una hermosa imagen, por cierto. ¡No veo ninguna imagen! ¡Porque aún no está lista! ¡Cada uno deberá tomar un bote de pintura y salpicar este lienzo! ¡Como quieran! ¡Bien hecho, niños! ¡Ensúciense y diviértanse! ¡Inténtenos salpicar el piso! ¡Todos se divierten mucho pintando el gran lienzo! ¡Es hermoso! ¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Pero aún no veo la imagen! ¡Ajá! ¡Pronto la verás, Peppa! ¡La señora Gacela está quitando la cinta del lienzo! ¡La pintura está tomando forma de... ¡Una estrella! ¡A Peppa le... Peppa y Emilia Elefanta están divirtiéndose en la playa! ¡Les encanta el ave! ¡Mire, Emilia! ¡Soy un pez! ¡Plop, plop, plop! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Hay muchos peces, Peppa! ¿Cómo hiciste eso, Emilia? ¿Contuviste la respiración? ¡No! Uso mi trompa para respirar porque es muy larga. ¡Ah! ¿Qué pasa, Peppa? Quisiera tener una trompa como Emilia. Así podría respirar bajo el agua y ver peces. ¡Ya sé! ¡Ven conmigo, Peppa! ¡Tarán! ¡Este tubo va en tu boca para poder respirar bajo el agua. ¡Como la trompa de Emilia! ¡Como la trompa de Emilia! ¡Je, je, 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 je! ¿Por qué tu voz suena así, Peppa? Es por el snorkel. Con esto puedo respirar bajo el agua como tú. ¡Oh! ¡Mira! ¡Espera, Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡Debes tener cuidado! ¡El snorkel no funcionó! ¡Y el agua sabe horrible! Porque el agua es salada, Peppa. Debes cerrar bien tus labios alrededor del snorkel. Así podrás respirar por la boca sin que el agua entre. Debes tomar largas respiraciones. ¡Así! Peppa practica tomar largas respiraciones. ¿Quieres intentar otra vez? Ah, bueno. ¡Lo logré! ¡Vi muchos peces de colores! ¡Sí! ¡Bien hecho! Gracias por ayudarla, Emilia. Y para sacarse el gusto del agua salada, George y yo les trajimos unos... ¡Helados! ¡Sí! ¡Snap! Peppa está jugando con sus amigos. ¡Me encanta jugar, Snap! ¡Siempre gano! A mí no me gusta el Snap. A Peppa le gustaría ganar. ¡Snap! ¡Snap! ¡Ya sé! ¡Juguemos serpientes y escaleras mejor! ¡Woohoo! ¡Serpientes y escaleras! ¡Pero yo iba ganando! Uno, dos, tres y cuatro. ¡Voy a ganar! ¡Dos lugares! ¡Me toca subir la escalera! ¡Estoy justo al lado de la meta! ¡Ahora es tu turno, Rebeca! ¡Cielos! ¡Rebeca no ganará si baja la serpiente! ¡Ya sé! ¡Hagamos una carrera de canicas! ¡Me encantan las canicas! ¡Canicas! ¡Pero estaba por ganar! ¡Mee! ¡Dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi canica rosa va ganando! ¡Ya sé! ¡Juguemos a llenar al loro! ¡Me encanta ese juego! ¡Pero mi canica va ganando! ¡Va a colapsar! ¡No puedo ver! ¡Ya sé! ¡Juguemos a Snap otra vez! ¿Ah? ¡Snap! ¡Serpientes y escaleras! ¡A Peppa y sus amigos les gusta cambiar de juego! ¡De hecho, les gusta tanto que se olvidaron quién va ganando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién ganó, Peppa? Creo que todos ganamos. Santos cielos. Creo que es hora de jugar a algo llamado ordenar. Peppa y su familia subirán con bebé Alexander a la rueda gigante, pero él no está contento. ¿Qué es ese olor? Es bebé Alexander. Hay que cambiarle el pañal. Pero estamos primeros en la fila de la rueda. Todos cubranse las narices. ¡Esta rueda gigante huele horrible! Lo siento, Peppa, pero es nuestro deber cuidar a bebé Alexander. Si ayudamos ahora, jugaremos luego. Sí, bebé Alexander necesita ayuda. Así se habla. Encontremos un sitio donde cambiar pañales. ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Aquí no! ¡Oh! 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 ¡Aquí tampoco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Definitivamente aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Hallamos un sitio para cambiar pañales! Primero debemos quitar el pañal sucio y ponerlo en la basura. ¿Dónde está el cesto? ¡Aquí está, papi! Ahora debemos lavarnos las manos. Poner un poco de crema. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, Peppa! Ahora, por último, un pañal limpio. ¿Me dejas hacerlo, papá? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Listo! ¡Mucho mejor! ¡Fue muy divertido! ¡Nunca había cambiado un pañal antes! ¡Lo hiciste muy bien, Peppa! ¿Sabes qué es más divertido que cambiar un pañal? ¡La rueda gigante! ¡Oh, sí! Bueno, bueno. Hoy, Peppa encontró un video de cuando ella era un bebé. Era una bebé muy ruidosa, ¿cierto, papi? Sí, pero les pasa a todos los bebés. ¡Cielos! Yo debía estar embarazada de George. ¿Emba-zada? ¿Qué es eso? Que tu hermano todavía estaba en mi barriga. ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Qué haces, Peppa? ¡Miren! Ahora yo también tengo barriga. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien hecho, Peppa. Pero, ¿qué hacen las personas con bebés en la barriga? Mmm. Yo tenía muchos antojos. Y tenía ganas de comer cosas especiales. ¡Oh! ¡Yum! Peppa ahora tiene un antojo. Ahora quiero comer... ¡Oh! ¡Spagetti! Para Peppa, los antojos son deliciosos. Eso estaba muy rico. ¿Qué más te pasa cuando tienes un bebé en la barriga, mami? Bueno, me sentía muy cansada. Así que las personas me ofrecían su asiento para que me sentara si necesitaba. ¡Ah! Hola, Peppa. Tengo un bebé en mi barriga y estoy muy cansada. Así que debes darme el asiento, papi. Cielos. Claro. Aquí tienes. ¡Wii! Otras veces me dolían los pies. Y papá cerdito me hacía unos masajes. A Peppa le gustó esa idea. Papi. Me duelen los pies. Necesito un masaje, por favor. ¡Ah, no! Perder tiempo. Los masajes de papá cerdito parecen cosquillas. Algo importante también pasó cuando mamá estaba embarazada. ¿Qué? Al final, el bebé nació. Los tíos cerditos llegaron con bebé Alexander de visita. Hola, bebé Alexander. Estaba fingiendo tener un bebé en mi barriga, pero ahora puedo fingir que tú eres el bebé. Los bebés reales son bastante ruidosos, así que mejor me quedo con el almohadón. Hola, soy la reina Peppa. Es un nuevo día en la guardería y todos fingen que Peppa es la reina. Soy la reina y digo que todos deben comer mucha comida deliciosa. Por supuesto, su majestad. ¡Bien! A la reina Peppa le encanta ser la reina de la guardería y le encanta comer comida deliciosa. ¡Me traigo unas pastas! ¿Su majestad? ¡Oh, gracias, Candy! ¡Me encantan las pasas! ¡Mmm! ¡Pero ya estoy repleta! ¡Mmm! ¿Puedo ser el rey por un momento? ¿Si estás repleta, reina Peppa? ¡Buena idea! Aquí tienes, rey Pedro. Ahora, Pedro Pony es el rey de la guardería. Yo digo que todos deben, ah, saltar. ¡Saltar! ¿Por qué, Su Alteza? Porque es divertido. El rey Pedro tiene razón. Saltar es divertido. ¡Saltar! 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 ¡Muy buenos saltos, Danny! ¡Gracias, rey Pedro! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, tienes razón! ¡Oh, oh! ¡Saltar! 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 ¿Quieres ser la reina, Candy? ¡Miau! ¡Sí, por favor! ¡Saltar! ¡Saltar! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo digo que todos deben. ¡Ser muy silenciosa! ¡Ahora todos deben hablar muy fuerte! ¡Ahora, silencio! ¡Ahora, fuerte! ¡A todos les encantan las reglas de la reina, Candy y el rey, Danny. ¡Silencio! ¡Fuerte! 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 Ahora, George es el rey. ¡Dinosaurio! El rey George dice que todos deben ser dinosaurios. ¡A todos les encanta reunar la guardería, pero más les gusta ser dinosaurios! ¡Hurra! ¡Hola! ¡Soy la reina, Peppa! Es un nuevo día en la guardería, y todos fingen que Peppa es la reina. ¡Soy la reina y digo que todos deben comer mucha comida deliciosa! ¡Por supuesto, su majestad! ¡A la reina Peppa le encanta ser la reina de la guardería, y le encanta comer comida deliciosa! ¡Oh, gracias, Candy! ¡Me encantan las pasas! ¡Mmm! ¡Pero ya estoy repleta! ¡Mmm! ¡Puedo ser el rey por un momento! ¡Si estás repleta, reina Peppa! ¡Ah! ¡Buena idea! ¡Aquí tienes, rey Pedro! Ahora, Pedro Pony es el rey de la guardería. ¡Yo digo que todos deben, ah, saltar! ¡Oh! ¿Por qué, Su Alteza? ¡Porque es divertido! ¡Ah! ¡El rey Pedro tiene razón! ¡Saltar es divertido! ¡Salto! ¡Salto! ¡Muy buenos saltos, Dani! ¡Gracias, rey Pedro! ¡Salto! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salto! 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 ¿Quieres ser la reina, Candy? ¡No! ¡Sí, por favor! ¡Salto! ¡Salto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo digo que todos deben ser muy silenciosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí! Ahora, todos deben hablar muy fuerte! ¡¡Uh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora, fuerte! ¡A todos les encantan las reglas de la reina Candy y el rey Danny! ¡Silencio! ¡Fuerte! ¡Silencio! ¡Ahora, George es el rey! ¡Dinosaurio! ¡Bien! El rey George dice que todos deben ser dinosaurios. A todos les encanta reunir la cuartelita, pero más les gusta ser dinosaurios. ¡Hurra! Peppa y sus amigos están en el cine. Recién miraron la película Vegetales en el Espacio 2. ¡No te preocupes, Pedro! ¡Te salvaré! Todos disfrutaron tanto la película que juegan a estar en ella. ¿Te gustaría jugar Vegetales en el Espacio en mi casa? ¡Sí, por favor! ¡Sí, por favor! Todos están emocionados por disfrazarse para el juego. Pedro Pony es un astronauta. Susy Oveja es un robot. José Jirafa es un alienígena. Y Peppa es una heroína espacial. ¡Salgamos afuera y juguemos a que estamos en la luna! ¡Yolá! ¡Síganme! Peppa y sus amigos imaginan que están en la luna, al igual que en la película. ¡Todos disfrutan mucho jugar a que flotan en la luna! ¡Gran idea, José! ¡Podemos usar estas naves espaciales y conducir por aquí! ¡Cielos! ¡No hay suficientes naves para todos! ¿Quieres usar mi nave, Susy? Susy juega a que sus botas son unos cohetes. Ahora todos tienen una forma divertida de explorar la luna. ¡Pip! 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 ¿Qué estamos buscando en la luna? ¡Pip! La única cosa en la luna es... ¡La luna! ¡Pip! ¡Babab! ¡La luna está hecha de queso! ¡Tal vez podamos encontrar un poco para comer! ¡Por supuesto! ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un monstruo de la luna? ¡No, Peppa! ¡Yo soy tu padre! ¡Y les traje a todos unos sándwiches de queso para comer! Todos aman jugar a que están en la luna, pero todos aman aún más el almuerzo. Peppa y Suzy Oveja decidieron ponerse la ropa al revés. ¡Adiós, Suzy! ¡Adiós, Peppa! Peppa, Suzy, ¿por qué se pusieron la ropa al revés? ¿Y por qué están caminando al revés? Porque hoy es el día del revés. Decimos y hacemos todo al revés. ¡No, no lo hacemos! Bueno, diviértanse. ¡No creo! Peppa y Suzy Oveja se persiguen en el parque, al revés. ¡Te toca a ti! ¡Intenta atraparme! Es muy difícil jugar al revés. ¿Dónde estás, Suzy? ¡Aquí estoy! ¡Lo sé! ¡Juguemos al revés en el parque! ¡No! Señor Toribio está confundido de ver a Peppa y Suzy Oveja ir al revés. ¡Buenos días! ¿Por qué van al revés? ¡Es el día del revés! ¡Tenemos que hacer todo al revés! ¿Ya es el día del revés? ¡Entonces comenzaré a ir al revés! Peppa y Suzy Oveja pasan su día del revés en el parque. ¡Amacarse del revés es igual que hacerlo de frente! No todos los juegos son divertidos al revés. ¡Así vamos al revés! ¡No! ¡Así es al revés! ¡Juguemos a lanzar el frisbee al revés! ¡Toma! ¿Quieren un helado? ¡Sí! ¡Uy! ¡Queremos decir! ¡No! ¡Oh! ¡Veo que tienen un gran día del revés! ¡Comeré mi helado al revés! ¡Para abajo no es lo mismo que al revés! ¡Es muy confuso! ¡Me parece que el día del revés ya terminó! Peppa y Suzy Oveja disfrutaron su día del revés, pero están contentas de que ya no todo está del revés. ¡Uy! Pedro Pony, Candy Gato, Mandy Ratona, José Jirafa y Dani Perro juegan al fútbol. ¡Mira, mami! ¡Mis amigos están jugando al fútbol! ¡Hola, Peppa! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Sí, claro! ¡Quien marque el mejor gol gana el trofeo! ¡A Peppa le encantan los trofeos brillantes! ¿Quieres unirte a nuestro equipo, Peppa? ¡No, gracias! ¡Jugaré sola! ¡No deberías jugar sola, Peppa! ¡Pero así tendré el trofeo para mí sola! Peppa jugará sola, contra todos los demás. ¡Ay, no! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Inténtalo otra vez! ¡Tal vez tenga que patear más fuerte! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah, casi! Tu turno, Peppa. Tal vez deba usar el otro pie. ¡Oh! Debes marcar con la pelota, no con tu zapato. Es muy difícil. ¿Por qué no pruebas en el arco? ¡Buena idea, mami! ¡Seré una arquera! ¡Genial! ¡Gol! Mami, ¿por qué ellas pueden marcar un gol y yo no? Peppa, el fútbol se trata de trabajo en equipo. No puedes jugar como un equipo si no tienes uno para empezar. Mam, ¿puedo unirme a su equipo? ¡Claro que sí! Tenemos otra camiseta, justo para ti. ¡Hurra! ¿Y ahora quién jugará en el arco? Ahora tendrán que intentar ganarme a mí. ¡Sí! ¡Oh! ¡Gol! Tú marcaste el gol, Pedro. El trofeo es para ti. Todos marcamos el gol juntos, Peppa. ¡Como equipo! Así es. Todos ganan el trofeo. ¡Hurra! Peppa está divirtiéndose en la nieve con sus amigos. ¡Qué frío! ¡Pero parece que cada juego los llena de nieve fría! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hola, papi! Peppa, estás cubierta de nieve. Creo que es hora de entrar al calor de la casa. ¡Oh! ¡Te convertirás en un monstruo de nieve! Los monstruos de nieve no existen, papi. ¿Podemos quedarnos cinco minutos más? ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Cinco minutos! ¡Bien! ¡Oh, cielos! Peppa y sus amigos se divierten mucho en la nieve y no se preocupan por convertirse en monstruos de nieve. ¡Juguemos una batalla de nieve! ¡Sí! ¡No podrás alcanzarme, Peppa! ¡No! ¿Qué fue ese ruido? Sonó como un... ¿Alguien ha visto mis anteojos? ¡Un monstruo de nieve! ¡Rápido! ¡A esconderse! ¡Oh, cielos! ¡Aquí hay un escondite! ¡Piu! ¡El monstruo de nieve no podrá encontrarnos! ¡El monstruo de nieve nos encontró! ¡Peppa, soy yo! Creo que no es un monstruo de nieve. ¡Es papá cerdito! ¡Te dije que no existían los monstruos de nieve! ¡Vamos, papi! ¡Te daremos calor para derretir la nieve! ¡Y busquen mis anteojos en el camino! ¡Los anteojos! ¡Bien! ¡Gracias, Susy! Papá cerdito está feliz de estar de nuevo en su cálido hogar. Ya no es un monstruo de nieve. Todos están disfrutando el calor y un rico chocolate caliente. ¡Hasta los monstruos de nieve aman el chocolate! Los cuentos de Peppa la cerdita. ¡Saltemos juntos! Hoy, el crucero se detuvo en una isla y Peppa y George irán a surfear. Pero no hay olas. ¿A dónde se fueron las olas? Parece que el agua está muy calmada como para surfear, Peppa. ¿Puedes ayudarme a mí y a George a juntar caracoles si quieres? ¡Brilla! ¡Hola a todos! ¡Tengo un bote de pedal si quieres probar, Peppa! Peppa está entusiasmada por probar el bote de paddle. ¡Sí, claro! Y Abuela Cerdito puede ir conmigo en el Jet Sky. Pero la Abuela Cerdita no sabe si disfrutará de hacer jet ski. Peppa y la Abuela Cerdita se pusieron salvavidas y cascos para estar seguras. Ahora están listas para ir al agua. El bote de Peppa tiene pequeñas manijas para conducir. ¡Así es, Peppa! Pídate la manija para avanzar. ¡Puede ir más despacio! ¡Espérenme! ¿Has encontrado caracoles de colores, George? ¡Este es perfecto! ¡Maravilloso! ¡George encontró muchos caracoles en la playa! ¿Y si usamos los caracoles para hacer una figura? Peppa está divirtiéndose en el agua. ¡Mira, Abuela! ¡Estoy dando vueltas! Pero Abuela Cerdita está un poco mareada. ¡Es muy rápido, señorita tiebre! George hizo un dinosaurio de caracoles. ¡Dinosaurio! ¡Qué bien! Solamente le falta un caracol especial para el ojo. ¡Brilla! ¡Bien hecho, George! La ola de la señorita Liebre se llevó los caracoles de George de nuevo al mar. ¡Hola, George! ¡Hola, Abuelo! ¡Pero mira! ¡Tu caracol brillante sigue aquí! ¡Brilla! ¡Vaya! ¡Me encanta tu figura de dinosaurio, George! Los caracoles de George dejaron la figura marcada en la arena. ¡Dinosaurio! A Peppa le encanta divertirse en la playa. A todos les gusta divertirse. ¡Oh! ¡Ese auto iba muy rápido! No teman, pero es muy importante parar, mirar y oír. Y siempre deben esperar la luz verde antes de cruzar. ¡La luz verde! ¿Recuerdan lo que les enseñé, niños? Parar, mirar y oír. ¡Despejado! ¡No hay autos! ¡Vamos! ¡Es seguro para cruzar! ¡Hola, papi! ¡Hola, Peppa y amigos de Peppa! ¡Hola, papá cerdito! ¡Oh! ¡Luz verde! ¡Bien! ¡Te veré luego, Peppa! ¡Gracias por ayudarnos, Oficial Panda! ¡Es mi trabajo! Peppa está ayudando al Oficial Panda a que todos sigan las reglas de seguridad vial. ¡No, no, no! ¡Emily, debes ir de tu lado de la calle! ¡Lo siento, Peppa! ¡La rueda se atascó! ¡Te ayudaremos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡La calle debe ser segura para autos y personas! Pedro no ha visto que la luz verde cambió a rojo. ¡Pedro! ¡La luz roja significa no avanzar! ¡Gracias, Peppa! ¡Es mi trabajo! ¡Un momento! ¡Freddy va vestido como un ladrón! ¡Debemos atrapar al ladrón! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Oh! ¡Rojo significa no avanzar! ¡Ahí está! ¡Ahora lo tenemos! ¡Freddy, ¿vas vestido como un ladrón porque eres un ladrón? ¡No! ¡Sólo me gustan las rayas! ¡Oh! ¿Entonces no eres un ladrón? ¡No! ¡Oh! Bueno, puedes seguir, pero no tan rápido. ¡Ok! ¡Adiós, Peppa! ¡Buen trabajo, Oficial Peppa! Todos se acuerdan de parar, mirar y oír y de caminar solo si de... ¡La luz verde! ¡Significa que podemos avanzar! ¡Muy buen trabajo, Oficial Panda! A Peppa le gusta ayudar y a todos les gusta sentirse seguros.